Chicas, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, chicas, buenas noches. Este, voy a maquillarme, chicas, voy a maquillarme por errores técnicos. Y, perdón, inicié un video en, este, hace, bueno, anteriormente un video atrás de este. Había iniciado un video, pero, por, este, errores, ya lo volvía a realizar, este, cuestiones técnicas, chicas, de los comentarios y todo, hasta que no le moví, hasta que me explicaron y todo, porque, pues, soy nuevo haciendo esto. Pero, si quieres ver cómo hice la preparación de los ojos. Hola, Rosy Fuentes, ya me aparecen los comentarios. Ay, chicas, con razón. Este, si quieren ver cómo hice los ojos, pues, nada más métanse a la historia de este video y, este, y abajito de este, a mi canal, váyanse a los videos. Y abajito de este, pues, ya va a venir, este, abril, hola, corazón, te mando un fuerte abrazo. Ya, gracias, que ya tienes mucho que no me veías. Gracias, gracias, este, por errores técnicos, pues, tuve que volverlo a hacer. Carlitos, hola, amigo, buenas noches, ya listo para verlo. Excelente, chicos. Por errores técnicos, ¿estaban presentes en el otro video? ¿Quién estaba presente en el otro video? Porque, la verdad, por errores técnicos, no me salían los comentarios. Hasta que no lo volví a reiniciar. Comenten ya si, Rosy Fuentes, tú estabas en el otro, ay, qué bueno que ya viste la preparación de ojos. Ahí va a estar, ahí va a estar el video. Pero, sí, por errores técnicos, pues, no pude yo, este, ver comentarios y tuve que volverlo a reiniciar. Pero, ya estamos aquí con toda la actitud. Y, bueno, chicas, pues, nos quedamos en aplicar un tono cafecito. Para los que van a entrar en este video, lo que hice fue poner un poco de corrector. Fue este corrector claro y lo difuminé con una esponja de maquillaje. Y voy a estar aplicando este tono café con leche, un poquito oscuro. Y ya empecé a aplicarlo en el otro, en este ojo. Ahora voy a estar haciendo este. Empiezo aplicándolo a toquecitos y como que lo voy arrastrando. Y, una vez que ya arrastré varias veces el pincel, hola, ¿cómo estás? Nos dice, ay, se me van los comentarios, chicas, no los veo. Ya lo vi. Chicas, no quiero bloquear a nadie. Hola, ¿puedes mandarle un saludo a mi mamá? Se llama Tere. Saludos a Tere. Ay, ya sé, sé. Este, el maquillista del amor a Carlos. Ande, pues. Este. 300 segundos. Oh, my God. Sin querer bloquea a alguien, chicas, de apretarle y no saber todavía moverle a este asunto. Pero, bueno, 300 segundos. No sé cuánto tiempo sea. Una disculpa a la persona que bloqueé. Y ya no puedo desbloquearlo. Ay, no, yo bien malo. Este, pero, bueno. Ahorita una disculpa ya que se desbloqueé. Les decía, una vez que ya aplicamos la sombra, pues vamos a aplicarlo en la cuenca. Hola, Miguel. Saludos desde California. Gracias, Ivonne. Saludos. Ya lo voy a estar haciendo un poco más hacia arriba, hacia los lados. Porque el pincel como que deja de tener color. Deja de tener lo que es colorcito. Y ya nos va a permitir hacerlo más, este, sin miedo. Alicia, ¿cómo estás? Alicia Ibarra. Saludos. Y, pues, la ventaja, chicas, que tenemos, pues, que vamos conociendo esto, este mundo nuevo del YouTube. Voy a estar transmitiéndoles por aquí los siguientes looks. Este, para las que son, este, ya seguidoras de tiempo, borré todo el contenido de la página, chicas. Porque, este, 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 voy a estar subiendo puros looks hechos aquí en el canal. Para que te suscribas. Te suscribas y no pierdas de vista los próximos tutoriales. Chicas, voy a estar aplicando con esta sombra un poquito más fluffy, más flojita, el siguiente color que va a ser un café oscuro. Quería poner café oscuro, chicas, hoy. A ver, voy a aplicar este tono café. Este café ya más chocolate. Primero inicié con este. Y ya te extrañaba, ¿por qué no haces videos tan seguido? Fíjate que por falta de tiempo y aparte porque tuve problemas con Facebook. Entonces, ya en Facebook se puso sus moños. Y por ese motivo voy a estar aplicando, digo, haciendo los videos aquí. Me fascina cómo te maquillas. He aprendido mucho de ti. Gracias, chicas. Este, con esta brocha más fluffy estoy tomando un color más fuerte. Y lo estoy aplicando. Fíjense lo fuerte que ya me marcó la cuenca, pero pues ni modo, va a estar dramático en este maquillaje. Esta foto va a ser, chicas, para mi perfil de mi página. Para subir ahora sí que ya la foto de perfil. Y en estos días voy a estar haciendo la de la portada. Quiero un look algo dramaticón. Que se vea. Y con círculos voy a aplicar encima de la cuenca en forma de círculos. Y de un lado hacia el otro voy a estar marcando, pues, una cuenca, chicas. Pudiéramos decir artificial. Porque mi ojo es muy chiquito. Entonces, tengo que yo marcarme cuencas falsas para abrir mi mirada. Pero miren, esto poco a poco va agarrando ahí ya su, el ritmo. Y bueno, chicas, a ver, cuéntenme. ¿Cómo es? ¿Cómo han estado? ¿Qué han aprendido? ¿Se han aprendido con los tutoriales o no? ¿Se han aprendido con? Con las, con las clases, sí o no. Este, miren, chicas. Ya creé esa cuenca oscura que, pues, como no tengo, tengo que aparentar que tengo el ojo sumido. Cuando en realidad no lo tengo así. Entonces, del otro lado, chicas, voy a estar haciendo lo mismo. Haciendo un arco poco a poco, formándolo con círculos y de lado a lado. Voy a estar agarrando más sombra, más color. Y voy a estar aplicando mi siguiente sombra. Miren, creando poco a poco ese arco que les digo que no tengo. Porque yo soy de ojo muy chiquito. Chicas, no veo comentarios. Siguen aquí, pongan. Aquí seguimos. Aquí seguimos, aquí seguimos. Ya no estarás en Facebook. Carlitos, ya te desbloqueó. Ay, una disculpa. Una disculpa, Carlitos, porque le moví para ver comentarios y resulta que te bloqueé. No, chicas, por Facebook no voy a estar haciendo para que vayan suscribiéndose aquí. Me podrías seguir en YouTube. Alicia, sigue el canal, por favor, y ponlo en tus favoritos. Por aquí nos vamos a estar viendo. Aquí seguimos. Gracias, Rosy. Qué bueno que me avisas, porque luego no sé si estoy bien o estoy mal con la señal. Y resulta que después ya no me veo. Entonces, avísenme cualquier cosa. Miren, chicas, pues ya apliqué esta sombra café oscurosa. Aquí así. Ya me creé esa cuenca que les digo que no tengo, porque mi ojo es muy chico. Y ahí me inventé eso. No se verá el chat. Sí se va a ver el chat, claro que sí. Ay, Dios, ya le volví a mover. No se veía el chat. Ay, gracias, pero ya se puede. Gracias, Jimena. Qué bueno que ya le moviste. Soy nuevo en esto, chicas. Discúlpenme ahorita si le ando moviendo. Donde no, porque no, pues a veces se me complica. No crean que soy tan milenial. Pero bueno. Chicas, miren, pues ya me hice esa cuenca que nunca tengo, porque como les digo, mi ojo es muy chiquito. Gracias, Jimena. Ya estoy aquí. Bienvenida. Este, chicas, voy a aplicar un poquito de negro. Me gusta siempre el color negro, porque le da profundidad. Voy a tomar esta sombra color negro. Mi bebé ya se durmió. Ay, qué bueno, Jimena. Ya te deja ver bien el video. Chicas, el aplicar un poquito de negro nos va a abrir la mirada aún más. Entonces, esto lo voy a estar aplicando en esta esquina. Y lo voy a estar haciendo igual como en forma de círculo, pero no lo voy a estar subiendo tanto. Tanto simplemente como abajito del café. Ivonne, amo todos tus maquillajes. Gracias, Ivonne. Chicas, les decía que ya no voy a hacer videos por Facebook para que vayan siguiendo el canal y estemos aquí conectados. Ok, porque se puso sus moños Facebook con las transmisiones. Entonces, pues no hay que rogarle a nadie, ¿verdad? Así que por aquí voy a estar activa en estos meses o probablemente años. Este, si se llega a cortar, si se llega a pausar, la ventaja es que puedo volver a hacer más videos y tú puedes buscarlos, ¿ok? Aquí van a estar todos los videos que transmita. Aquí se van a quedar guardados en el canal. Miren, chicas, apliqué un poquito de negro, no tan arriba. Exactamente, Jimena, tienes razón. También tienes el ojo encapotado porque yo igual, Carlitos, sí, lo tengo encapotado. Muy, muy chiquito mi ojo. Este, miren, aplicando este color negrito lo voy a estar llevando en la esquina y lo voy a estar poniendo así, con círculos igual. No lo voy a sacar tanto, hasta ahí nada más. Voy a dar un abrazo. Un abrazo, chicas, a todas las que están presentes. Gracias por estar aquí. Y bueno, chicas, voy a utilizar este tono doradito que siempre me ha gustado este tono dorado de esta paleta de aquí, de Frida. Y lo voy a estar aplicando, chicas, en el párpado móvil, ¿ok? Para no tardarme mucho con los ojos, este look quiero que sea algo rápido. Miren lo fácil que fue aplicar la sombra, ¿eh? Con el puro dedo, el dedo tiene más presión y con esto nos va a funcionar muchísimo. Jimena, mándame saludos. La verdad, me encanta verte porque es como una terapia para mí. Gracias, chicas. Gracias, pues, atención con los próximos lives porque serán transmitidos desde aquí. Así que sigan el canal. Y como les digo, si se llega a pausar, si se llega a repetir, la ventaja es que los videos van a quedar chicas aquí, así que no hay pierde. Alicia, aquí seguimos. Gracias por decirme, me ayuda mucho de verdad. Entonces, con el puro dedo voy a aplicar aquí esta sombra plateada y es la que me va a ayudar para que se vea, pues, bonito ya el maquillaje, ¿ok? Se ve fácil, pero recuerden que todo en esta vida es práctica, así que si te está costando trabajo aprender, aplicar, etcétera, el mejor consejo que yo te puedo dar es práctica, práctica, práctica y te va a servir muchísimo. Y vean, chicas, pues, ahí tenemos los ojos muy bonitos. Flores Selva, ya estoy contigo, Miguel. Gracias, chicas, que vienen desde Facebook siguiéndome. Les mando mucho. Nos dice Carlitos, ¿me bloqueaste a mí? No, se me fue por error, pero digo, soy el mejor alumno. Ah, excelente. Excelente, según yo te bloqueé, pero ojalá que no haya sido así, porque como soy nuevo en esto del YouTube, pues, sin querer puede que haga cosas. Chicas, voy a delinear sutilmente. Esto del delineado, chicas, pueden hacerlo para que, pues, no pierda el ojo como su tamañito. Pero también es opcional. Porque hay chicas que les cuesta mucho trabajo el delinearse. Todo esto es, pues, opcional, ¿ok? Voy a seguir aquí haciendo el otro delineado, chicas. Pero cuéntanos qué pasó con Facebook. ¿Por qué decidiste hacerlo aquí? Chicas, eliminé mi cuenta. Eliminé todas mis fotos de Facebook. Todo lo que tenía en Facebook lo eliminé. Voy a estar subiendo contenido. Pero todo ese contenido que yo haga, lo voy a estar haciendo en este canal. Y posteriormente ahí nada más voy a subir puras fotografías. Y posteriormente ahí está. 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 nada más pura fotografía y uno que otro aviso y todo chicas pero en su mayoría todos los maquillajes que vayan a ver en esa página los voy a estar haciendo aquí chicas voy a utilizar base de maquillaje tengo en esta ocasión esta de Mary Kay que la verdad pues la tenía ahí guardada chicas la tenía ahí guardada no sé si la conozcan esta base de Mary Kay este tenía tiempo ahí guardadita y vamos a probarla ya traigo lo que es el primer y el hidratante y vean esto chicos un story time del maquillaje como no entendí quieres saber una historia mía o quieres que cuente como me ha ido con el mundo del maquillaje para empezar chicas este video se los estoy haciendo para avisarles que ya no voy a hacer transmisiones por facebook todas las transmisiones en vivo o videos de maquillaje los voy a estar haciendo por aquí por aquí nada más te recomiendo Carlitos la de Elsa me gusta más los colores de Elsa aunque Anna es muy colorida no tengo la de Anna me gusta más la de Elsa pero este por ahí también escuché que la de Anna salía buena entonces pues es cuestión de probarla si tienes la posibilidad de probarlas pruebas ambas y listo no te quedas con las ganas dice mi arquitecto del maquillaje príncipe bello yo te sigo por todos lados mi amor muchas gracias chicas por su amor por su cariño por su apoyo pues ya están avisadas corazones que va a ser aquí en su mayoría las transmisiones es linda esa base la verdad no creo que no es para piel grasa ahorita la voy a estar probando aquí pero si este me está gustando pues la cobertura y todo este show aunque estoy siento que estoy gastando muchita este esta base me gusta así como para pieles que les gusta muy natural hoy me contaste por face me contestaste por face me encantó gracias corazón pues yo trato de comentarles a todas las chicas siempre y cuando puedan porque a veces si son muchas las que me comentan pero siempre trato pues de estar ahí este ah les decía de esta base la noto con cobertura un poquito ligera pero miren colocando mucha pues si se va a estar viendo cubriente o también teodora hola miguelito como estas teodora y miren chicas así es como pues se ve la base la verdad me gusta como se ve y pues estoy dejando la zona de los correctores libres para no saturar mucho mi párpado aunque pues en las fotos ni se nota verdad con los filtros que a veces me gusta ponerle no me gusta tanto voy a marcar esta zona de de lo que es mi ojera la base chicas la siento como muy glow muy humectante no creo que termine en mate yo soy de piel grasa chicas y esta base pues como que la noto rara pero pero bueno sandy hola como estas sandy le estoy viendo los comentarios chicas dejen aquí sus comentarios sus dudas que recuerden que de hoy en adelante voy a estar transmitiendo por aquí chicas pues así se ve la base la verdad es que la siento un poco pues con cobertura ligera probablemente aplicando un poquito y después de unos minutos volver a aplicar otra capa hubiese también se vido mejor siento que esta base es muy fuerte fíjate que yo la hice fuerte puse bastante puse mucha base entonces en los ojos miren toda esta zona que dejé sin tanto producto pues me voy a estar colocando lo que es un poco de corrector que este corrector pues ya lo tengo yo muy bien probado porque es muy bueno pero si ya me estoy poniendo yo mucho la verdad es que si yo soy este de las personas que usan mucho maquillaje he aprendido mucho en tus tutoriales muchas gracias recuerden suscribirse al canal este ahí tengo ya algunos vídeos grabados que la verdad les editaba pero pues en estas transmisiones son en vivo así que estas no están editadas para que vayas viendo detalle a detalle como realizo los looks miren cuál es la que usas de dermacuel también esa base no la base de hoy es de mary y se fusionó hizo buen match con el corrector miren se ve bonito con el corrector como yo tengo bigote y todo esto si corazón voy a subir vídeos seguidos saludos hasta monterrey para que te suscribas al canal por aquí voy a estar subiendo vídeos muy muy seguido pues como lo hacíamos en facebook pero ahora por aquí y en facebook nada más van a estar este recibiendo anuncios anuncios y este fotografías van a estar viendo por ahí no el que uso de dermacol es el primer dermacol me mandó un primer ese primer es de dermacol y es el primer que te minimiza los poros estás bello miguel muchas gracias miren chicas pues se unió bien el corrector y la base estoy viendo que que la base y el corrector hicieron buen match ya es cuestión nada más de que lo difumines bien para que no se vean bordes me gusta verte mi amor gracias flor y selva gracias por estar aquí y miren chicas hizo buen match el corrector con la base de maquillaje me está gustando este proceso no se ve cargada no se ve exagerada y chicas mi maquillista favorito gracias a dali garcía besitos chicas recuerden suscribirse al canal y que más chicas una vez que ya tengo hechos el contorno en este del blanco voy a utilizar chicas este contorno cuánto va del vídeo 25 minutos ojalá no se nos haga tan largo chicas voy a tratar de apurar me voy a utilizar una sombra una brocha así y voy a tomar este corrector que es como más oscuro para hacer el contorno y que se perfile ok siguen aquí chicas no veo los comentarios comenten y miren chicas lo voy a estar haciendo así hacia arriba en poca cantidad ok en poca cantidad y a a ligeros toquecitos jimena aquí estoy gracias por avisarme chicas porque luego la verdad es que se me van y voy a aplicar ahorita algo aquí y lo demás ya voy a aplicar este ahí también tenía este otro oscuro chicas este es de la marca de make up revolution aquí estoy aprendiendo y viendo lo bello que eres gracias mi amor voy a a poner aquí el consul algo este a toquecitos ligeros según yo ya puse mucho recuerden que yo soy el chico el chico de las del contorno exagerado hay un corrector de maybelline lo recomiendas si si lo recomiendo me gusta ya lo he probado si si es el que tiene la punta de algodón si lo recomiendo voy a hacer un poquito de contorno en la nariz así y también aquí abajito en la papada ya con lo último que quedó y bueno chicas miren aquí ya lo apliqué si por algo sienten cargado el contorno con la esponja de la base lo pueden si ese me lo quiero comprar si es bueno pueden chicas pasarle la tips para piel grasa pues que te pudiera yo recomendar para piel grasa bases chicas de la base de l'oreal económica es muy buena o la de urban decay también es muy buena chicas voy a aplicar un poco de polvo nada más poquito no quiero poner tanto para que selle mi maquillaje suavemente y dejen ver si esta brocha está limpia o tiene iluminador tiene iluminador creo yo pero bueno con una brocha así chicas vamos a agarrar un poco de polvo quitamos el exceso voy a cerciorarme de no tener este líneas de expresión marcadas y me voy a sellar es traslúcido si es traslúcido puedes utilizar cualquier polvo pero de preferencia usa polvos traslúcidos para que te dejen bonito terminado y miren así sello bien esta zona que es la zona donde ese polvo es este el de rc me lo encuentran este pues en tiendas donde vendan productos de gama media y alta y bueno chicas con una borla posteriormente si quieres puedes tú sellar pero hay que poner poquito polvo en la mano y con una borla de tela agarrarlo y nos vamos sellando chicas vuélvenme a poner sus comentarios porque no los estoy viendo se me van muy rápido así no voy a sellar tan tanto con baking ni nada porque no tardo en quitarme este maquillaje chicas voy a poner lo que es unas pestañas postizas para que mi look se vea súper súper bonito dejen ver si están recortadas si están cortadas ay qué bueno miren chicas las pestañas siempre nos van a hacer un favor inmenso ok déjen ver si este tiene pegamento si si tiene chicas miren voy a poner pegamento en la pestaña para ya no entretener las demasiado si quieres rizarla si quieres este prepararla lo puedes hacer con un rizador este como se llama común y corriente rizas tu pestaña las va a levantar eliana presente gracias y esto pues ya nos va a levantar la pestaña vamos a aplicar la pestaña postiza si no te hallas con la mano puedes utilizar unas pinzas para la ceja y con cuidado vas a cerrar el ojo y vas a ponerlas encima de tus pestañas naturales y ahí tenemos la pestaña puesta el pegamento que usé es este tengo que aprender cómo poner las pestañas poco a poco yo tardé como un año en aprender a poner las pestañas rápido siempre las ponía pero tardaba mucho como en un año ya yo más o menos le fui hallando el modo pero si es tardado y es cuestión de mucha práctica chicas si hay comentarios dudas y todo no olviden dejarlos aquí en los comentarios voy a fijarme cuánto permite youtube grabar vídeos miguel a mi niña también le gusta mucho como maquillas gracias ya tiene ocho años bienvenidas qué bueno que les gusta el maquillaje tomo la pinza chicas y cierro el ojo y la voy a aplicar y listo chicas este pegamento me gusta seca rápido y miren con que no se nos caigan chicas si van en una fiesta llévense ahí su pegamento por si al ratito se les cae la pestaña pues ya ustedes ya sepan de rubor chicas voy a aplicar vean qué bonitos tonos de rubor voy a aplicar estos dos mezclados ojalá que no quede como muy cargadito miren voy a estarlo aplicando ahí en esa qué bonito se ve me gustó el tono del rubor cómo se mezcló miren mezclé estos dos y estoy aplicando arriba del contorno que hice me gusta como se ve y qué más vamos a hacer las cejas chicas para las cejas voy a estar tomando una brocha super super fina y una pomada chicas hoy lo voy a estar haciendo con pomada voy a agarrar un poco de pomada porque se me está hasta secando chicas de que no las uso entonces vamos a darle un uso vamos a hacer chicas primeramente un trazo suave del principio de nuestra ceja suavecito marcando bien una línea y pues miren aquí tengo yo mi ceja crecidita pero la pueden hacer así pueden cortar este excedente que les sobra pero eso ya es su decisión yo no lo corto porque no me gusta estar todos los días con la ceja muy muy delgada me gustan las cejas gruesas pero a ustedes les explico pues como ustedes lo podrían hacer ok miren chicas voy a trazar otra línea super rápido por encima y así la voy a hacer delgadita maría un maquillaje muy bello gracias maría por estar aquí y ya lo demás puedes hacer pelitos aquí adelante para dar un efecto de que nuestra ceja es muy poblada y miren si por algo te sobró como por ejemplo me quedó ahí un poquito de producto voy a empezar a hacer la otra ceja marcándola suavecito termino con una colita y vuelvo a agarrar chicas ya van 40 minutos del video una vez seca no sirve más ya no sirve normalmente ya se secó pero la puedes activar con algunos productos que venden se llaman activadores de hecho hay uno de la marca de cryoland que no lo he probado pero si lo he visto mucho en tutoriales que te pueden ayudar a este activar de nuevo los productos para que sigan sirviendo pero este cuídalos mucho no los dejes destapados tanto tiempo para que te sirvan bien a ver vamos a ver comentarios dice una vez que se seca me encantó y me gustó mucho como quedó el ojo me encantó me encantó me encantó muy 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 bonito y este pues aquí se va a quedar este video chicas por si quieren hacerlo para algún evento que tengan social una fiesta y todo les va súper súper encantar no sé si sea la hora chicas lo que deje grabar youtube pero bueno a las que van llegando y bon haz los lives más temprano voy a tratar a las que van llegando chicas que me seguían por facebook yo ahí inicié chicas pero anda con sus moños así que me vine acá chicas chicas Puse este labial rojo, chicas, porque la verdad yo amo los labios rojos. Pues acá ando contigo, hermoso. Gracias, hermosa María. Bello color de labios. Qué alegría volver a verte. Muchas gracias. Nos dice, pues, ¿por qué tan guapo? Porque estoy estrenando, chicas, esta nueva etapa del canal. Voy a estar haciendo los próximos lives por aquí. Así que, si eres nueva, no olvides de suscribirte, de seguirme. Porque por acá voy a estar haciendo ya todos los contenidos, todos estos hermosos maquillajes. Aquí se van a quedar grabados. Y, pues, chicas, ¿qué tal el maquillaje de hoy? La verdad a mí es que me encantó. Y no me molesta el iluminador, chicas. No me voy a poner iluminador el día de hoy. Porque luego siento como que me veo más grasoso. Y yo es lo que no me gusta. Porque yo soy muy, 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 muy de piel grasa. Y no me gusta estar brilloso. Entonces, yo disfruto muchísimo la piel matificada. Y así lo voy a dejar el día de hoy. No voy a poner iluminador. Si ustedes son a gusto, yo estaré contigo por donde quiera que estés. Gracias. Si tú eres amante del iluminador, pues, ponlo. Un poquito lo pones aquí. Te va a quedar divino. Así que, chicas, pues, ojalá les haya gustado muchísimo este maquillaje. Voy a tomarme una foto y la voy a subir a mi perfil de Facebook para poner una foto de perfil. Ya les digo que borré todo porque voy a empezar a hacer puro contenido aquí y las fotos allá. Así que, sigan aquí el canal porque si no se van a estar perdiendo de los próximos lives. Saludos, Abril. Dios te bendiga. Gracias, chicas. Pues, me despido. Que estén muy, muy bien. Cualquier cosita en los comentarios háganmelo saber. Este, no se pudo compartir. Creo que ahorita no se puede, pero no te preocupes. Tú estate pendiente y ya que acabe, ya lo puedes compartir. Ok, lo voy a subir. Lo voy a dejar aquí que se guarde y cualquier cosita por los comentarios. Buenas noches. Descansen. Bye.